En un comunicado, gobierno del estado informó que elementos del Gatém Piedras Negras abatieron a dos civiles armados que momentos. Antes los habían agredido con armas de fuego, en hechos ocurridos alrededor de las 22.30 horas de este miércoles en la entrada a la brecha del ejido el moral de este municipio. De acuerdo con el parte informativo del Cuerpo de Seguridad del municipio, el enfrentamiento se dio luego de que en un recorrido de inspección y vigilancia, los elementos del Gatém ubicaron en el Boulevard Las Tinajas. Un vehículo tipo Jeep, 4 signo de multiplicación 4 color azul, con las características de una unidad que desde temprana hora había sido reportada con hombres armados a bordo. A pesar de que se le hicieron señales visibles y audibles para que detuviera su marcha, la unidad emprendió la huida con rumbo a la entrada al ejido el moral, agrediendo sus tripulantes con armas de fuego a los elementos de seguridad en su huida. Al darle alcance a la unidad de los agresores, luego de que ésta sufrió un percance, dos civiles armados descendieron del vehículo disparando en contra de los elementos del Gatém, quienes al repeler la agresión, abatieron a los dos, situación que fue aprovechada por otros dos tripulantes para huir a pie. Más información en el blog del narco.com Más información en el blog del narco.com Más información en el blog del narco.com